Muy buenas mis queridísimos cracks enanos, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí. Esta vez estamos en un video reacción, justo he estado viendo unos cuantos videos de qué es lo que se nos viene en la fase 2 y he encontrado esta joya, está muy bien explicado, muchas las cositas que vamos a ver que vamos a reaccionar el día de hoy. Y tal cual dice el título, hay unas cuantas cosas acerca de fase 2 que probablemente no conoces. Mientras he estado viendo todo esto, han habido ciertas cositas que están en plan de, un minuto, tienes razón, me había olvidado de esto. Hay muy pocos videos que traten este tipo de cositas. Estoy seguro que les va a gustar, así que con un poco de reacción, un poco de traducción, vamos a ver este video chicos y vamos a aprender cosas muy épicas. Y como un pequeño spoiler, podemos sacar cierta ventaja para sacar rico oro, así que súper atento con eso. Antes de comenzar, no se olviden del sponsor oficial del canal, Illidary Group, para que puedas cambiar tu oro de classic por tiempo de juego y puedas jugar súper free. Gente que me pregunta si es confiable, pero claro que es confiable, si no, yo no estaría promocionándolo. Es decir, yo uso también Illidary Group para poder jugar WoW gratis todos los meses. De hecho, yo hago esto desde hace más de un año, que siempre para intercambiando mi oro por tiempo de juego, pues, incluso he sufrido unas estafas. Pero con Illidary Group, pues, ya te ahorras todo eso. O sea, viejo, es súper épico. Y tampoco te olvides de volverte miembro del canal, volverte soldado enano o volverte suscriptor de YouTube morado. Para que puedas participar también por sorteo de tokens todos los meses. O sea, oh my god, súper épico también. Así que chicos, vamos a terminar ya con esta introducción y vamos a ver, vamos a reaccionar a este video y todas las cosas épicas que van a venir con la fase 2. Los cuales no solo es Uluma. Vamos a verlo. Ya terminó la Navidad, chicos. Ya acabó el Año Nuevo. Y lo que continúa para nosotros, jugadores de WoW Classic, es fase 2, es el siguiente parche. Ya se ha visto lo de Uldora en el PTR y está todo ok, todo conforme, de acuerdo a nuestras expectativas. Pero eso no es todo. Cuando se trata de fase 2, though, prácticamente la única cosa que la gente está hablando en el momento es Uldora. Y por buenas razones, principalmente porque es absolutamente increíble. Así que, en vez de solo enfocarnos en todos los buses en Uldora, que definitivamente vamos a romper en otro video, incluyendo todos los guías de bus, obviamente. Lo que más la gente espera y ansía es Uldora. Es el principal tema de lo que se habla. Y la principal razón es porque es una locura, es muy divertida y difícil. Y hay muchas cositas más, ¿no? Que todos estamos ya con las expectativas puestas. Pero es en este video, y obviamente también aquí en este video, que no vamos a hablar de esto. Yo tengo unas cuantas guías de buses de Uldora, y si me preguntan, me dicen, oye, ¿vas a hacer alguna guía de Uldora de voz y tal? No la voy a hacer, más me voy a concentrar en otro tipo de contenido, más que en guías como tal. De repente, no sé, por ahí hago algo, pero en principio no. Y aparte de este contenido, de esta nueva raid, también hay cosas muy chiquitas que vienen con esta raid. Por ejemplo, va a hablar sobre los patrones, sobre los engasamientos que siguen en ser parte de Uldora, pero no exclusivamente de los jefes, sino también como un loot que puede sacar matando bosses. Entonces creo que también, no estoy seguro si solo Algalon, pero también matando trash, también te pueden salir estos patrones. So if you're either a blacksmith, a tailor, or a leatherworker, there's going to be tons of new recipes you can get, such as Battlelords Plate Boots, or Belt of the Titans, or Indestructible Plate Girdle. If you're a tailor, you can get things like Spell Slinger Slippers, Saviors Slippers, Sash of Ancient Power. As a leatherworker, you can get things like Belt of Arctic Life, Belt of Dragons, Blue Belt of Chaos. Si eres herrero, peletero, sastre, hay una gran cantidad de patrones, una gran cantidad de recetas que puedes aprender o incluso que puedes vender. Y una vez que las tengas tú, puedes también craftearla para tu consumo, para venderlas en subasta, o incluso puedes vender el crafteo, que también se vende por una muy buena cantidad de oro. He hecho videos sobre estas tres profesiones, herrería, sastre, peletería. Así que mi queridísimo crack, si tú tienes una de estas profesiones y quieres saber si puedes ganar oro, si puedes, solo tienes que echarle un vistazo a esos videos. Un pequeño preview de algunos patentes que puedes obtener de cada uno, pero hay tonos de ellos. Pero hay dos cosas grandes para los enchanteros. Así que las dos nuevas fórmulas son Blade Ward y Blood Drainings. Así que lo que Blade Ward hace es que a veces cuando te golpeas a un enemigo, aumenta tu parry rate y infliga daño. También tenemos dos encantamientos para armas. La primera es la de Blade Ward, que cuando golpeamos a un enemigo hay una probabilidad de incrementar nuestra parada en 200 puntos e infligir entre 600 y 800 de daño una vez hagamos la siguiente parada. Es un encantamiento bastante bueno, yo siempre lo usaba. Sé que no es beast para muchos tanques, para muchas clases, pero estoy seguro que por ejemplo por el de K le queda muy bien. Y el segundo encantamiento es Blood Drainings, que también es un encantamiento de arma, que se va acumulando a medida que golpeamos al enemigo o también a medida que apliquemos efectos de sangrado sobre este objetivo. Cuando tengamos menos de 35% de salud, es en donde recién se va a activar este encantamiento y nos va a curar entre 360 a 440 de salud. Y se está que hasta 5 veces. O sea, nos podría curar como 2000 de vida más o menos. Si me preguntan, para PB es bastante malo, ya que todos los efectos que tengan como condición que tu vida baje peligrosamente nunca me han gustado para tanques. De hecho, debería hacer un nuevo video de Hablemos de Tanques, hablando sobre qué ocurre con estos encantamientos, avalorios, habilidades que se activan cuando estás al borde de la muerte. Bueno, 35% no es al borde de la muerte, pero creo que se entiende. Esto más que nada lo veo para PBP. También tenemos un nuevo boss, un nuevo jefe en las cámaras de Archabón, el cual es Emelon, el Stormwatcher. Y esto lo podemos aprovechar muy bien, porque cuando hacemos estas rants, estas class rants, es decir, armamos bandas donde hay uno de cada clase, podemos venir acá y podemos sacar estos nuevos sitens ya de tier 8, también de PBP. Así que es bastante bueno para venir todas las semanas con nuestros PJs y ver si tenemos suerte y nos ahorramos una pieza de tier, que si nos caen, pues estaríamos súper bien, súper contentos. He's going to drop tier 8 gear, as well as the latest season's PvP gear. He's not a particularly difficult fight, but I will still do a rundown on him in a future video. But basically, all you're doing is having one tank on adds, one tank on the boss, keeping everyone spread for Chain Lightning, and when an add overcharges, everyone runs over and kills it, and then goes back to the boss. The boss also... Prácticamente nos dice que la mecánica no es para nada difícil. Se necesitan dos tanques, uno para el boss, otro para los hats que van saliendo. Simplemente esquivar cuando vaya a lanzar la cadena o el área de relámpagos, y eso es todo. So does a Lightning Nova, which hits all enemies within 20 yards. So when it does that, move out. That's it. This will be another great way every week to try and snatch a little bit of gear up and get those tier 8 set bonuses. Now, as many of you may or may not know, with Trial of the Crusader when it comes, which will be phase 3, we're going to get the addition of Epic Gems. You'll be able to prospect Epic Gems from Titanium Ore, so there's plenty of people that are stocking up on these already as a future investment opportunity. But actually, did you know you can get Epic Gems in phase 2? You can only use one Epic Gem in your gear, and you can't... Ok, antes de hablar de lo que está mencionando, primero les voy a dar un resumen de todo lo que he dicho antes. Es cierto que en fase 3 viene Prueba el Cruzado, que viene a ser el contenido siguiente. Pero desde este parche que viene, ya se van a habilitar unas cuantas cositas de fase 3. Simplemente la fase inicial, la fase de introducción, y también se van a habilitar unas cuantas gemas épicas. Si tú pensabas que las gemas épicas solo eran para fase 3, no estás equivocado, porque también hay una especie de gema llamada la Storm, no sé qué, Storm Color o algo así, que son gemas únicas que van a salir, y que al parecer también son tradeables, es decir, las puedes vender en subasta, se la puedes pasar a otra persona. También nos habla que desde ahorita, incluso en fase 2, podemos seguir comprando el Ore de Titanio, para ir guardándolas, y de ahí a en fase 3 las prospectemos, y tengamos estas gemas épicas, que es lo que ya he dicho en varios de mis videos, que es como una buena fuente de inversión para comprar desde ahora, y en ese momento lo prospectamos, y cada rubí carreno va a estar carísimo, o sea, va a ser una locura de inversión. Pero eso no es lo que no sabíamos realmente, sino que hay unas nuevas gemas épicas, súper grosas, pero solo vamos a poder cargar con una de ellas. Lo malo de estas gemas épicas, es que nosotros no podemos elegir o predecir, qué gema nos va a salir, o qué gema podemos tener, pero lo bueno, es que podemos hacerlas todos los días, es decir, es una misión diaria, que se hace con la ayuda de pesca, de tal forma que si tenemos, por ejemplo, 4 alters, 3 alters, y los 3 tienen pesca, podemos hacer estas misiones todos los días, y nos van a dar la bolsa de los tesoros de pesca, y allí puede salir una de estas gemas. Digo que puede salir, porque al menos en los privados, cuando yo jugaba hace tiempo, nunca me llegó a salir ninguna, pero sí vi en subasta que estaban allí las gemas épicas, y valían muchísimo oro, era una locura el precio en el que estaban, yo no me lo podía comprar porque era un poco pobre, pero piénsalo por un momento, tienen unos cuantos alters, suban pesca, que no es para nada complicado, pónganse un podcast de la taberna del enano, un video de la taberna del enano, un directo de la taberna del enano de fondo, mientras pescan y tal, no hay ningún problema, y poco a poco lo van subiendo, luego llega a fase 2, hacen las misiones diarias de pesca, que igual da también buen oro, da buenos anzuelos, y les puede salir cualquiera de estas gemas súper épicas, la pregunta es, ¿hay alguna diferencia de estadísticas, o algo así, con las gemas épicas de fase 3? la respuesta es no, da prácticamente lo mismo, por eso son gemas épicas, exactamente lo que les dije, son las Storm Jewel, de acá como pueden ver, son varias, no existen las combinadas, creo solo están las rojas, azules y amarillas, que son las básicas, dan 20 de fuerza, como la gema épica de fase 3, y así lo mismo con todas, todas las estadísticas, iguales de las gemas épicas, de fase 3, a 20 agility gem, which is delicate Storm Jewel, a 23 spell power gem, which is rune Storm Jewel, a 20 intellect gem, which is brilliant Storm Jewel, you get the point, 20 hit, 30 stamina, and 20 spirit, now all of these, are exactly the same, as what the epic gems will be, in trial of the crusader, or when phase 3 hits, but you can get one, in your gear, during Ulduar, assuming everything goes, as according to plan, as in how it was, back in the day, when trial of the crusader, gets released, these actually lose, their unique equip, so if you stock up on these, if you're lucky enough, to keep getting them, then you could save yourself, a bunch of money, when phase 3, actually comes out, because you'll be able, to pop more of these, into your gear, now it's completely random, which one you get, but they should be able, to be sold on the auction house, and probably, be a very very good seller, so if you've got lots of alts, that can at least, get the daily finished, in a timely manner, because your fishing is, not one basically, your fishing is just, a little bit higher, probably be doing fishing dailies, every day, on all your characters, once phase 2 launches, the other, in phase 3, when you habilite, prueba del cruzado, estas gemas únicas, ya van a dejar de ser únicas, y van a poder, comercializarse, con mucha más fuerza, y mucho mayor impacto, en subasta, por lo que te vas a hacer, putísimamente rico, aquí se reafirma, la ventaja, de tener varios salters, con pesca, y hacer esto todos los días, todas las misiones, todos los días, vas acumulando las gemas, poco a poco, y ya llegado a este punto, las puedes comerciar, y ya llegado a este punto, no van a tener límite, así que si desde fase 2, y luego continúas haciéndola, todo fase 2, en fase 3, pues te vas a volver, super épicamente, millonario, y rico, mi queridísimo, crack enana, la base por el cruzado, para fase 2, ya se habrá construido, puedes venir acá, puedes desbloquear, un montón de misiones diarias, que son una bestialidad, son misiones introductorias, antes de la fase 3, oportunidades, y no solo llegan, las misiones diarias, sino también los logros, prácticamente, pueden sacar reputación, con todas las ciudades, aliadas a tu facción, y también puedes sacar, títulos, un montón de logros, o sea, es una completa locura, hay un montón de contenido, para hacer, en esta fase 2, no solo es Ulduar, muchas de las misiones, que vamos a tener que hacer, van a ser como este tipo, de misiones súper divertidas, en las que nos subimos, a una montura, y comenzamos a hacer, diferentes actividades, como lanzar la lanza, embestir, pegar, y tantas cositas, que lo vamos a ver, con mayor profundidad, en la nueva mazmorra, pero todavía en fase 3, cuál es el punto, de todo esto, ir sacando reputación, con la facción respectiva, ir aprendiendo, cómo funcionan, todas estas mecánicas, porque en la mazmorra, vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez, con caballos, y también vamos a ganar, unos sellos, unas marcas, una gran fuente de oro, un camino en el futuro, para poder obtener, el hilo de la lanza, y puedes obtener, unos recompensos, unos half decent, épicos, que puedes obtener, de la venta, es realmente, lo que consideras, de la lanza, no es algo, que vas a decir, oh, necesito esto, porque es BIS, pero todavía, definitivamente, es worth doing, las recompensas, que vamos a adquirir, con esto, van a ser bastante buenas, como equipo, para fase 3, incluso para nuestros salters, para nuestros personajes, en general, quizás no sea como, que el super ítem BIS, pero son ítems muy buenos, y encima, estas misiones nos dan oro, por lo que podemos sacar, una muy buena cantidad, o sea, para la gente, que le gusta coleccionar, tanto reputaciones, tabardos, títulos, logros, es un muy buen contenido, literalmente, nos dice, que no importa, que no las hagamos, o sea, en fase 3, igual se va a construir, completamente, la prueba del cruzado, o sea, esta es una broma, porque en realidad, las misiones que nos dan, son como una forma de decir, viejo, estamos preparándonos, necesitamos madera, roca, con estas misiones, anda tal, unos cuantos árboles, en bosque, canción, cristal, creo que es la zona, donde se encuentra Dalaran, consigue piedra, en cumbres tormentosas, y todo ello, y por cada misión, nos dan 20 de oro, o sea, tranquilamente, sacas 40 de oro, en muy pocos minutos, como en 10 minutos, o algo así, por eso nos hace la broma, de que no importa, que no las hagas, igual para fase 3, ya va a estar, completamente construida, esto de la prueba del cruzado, you just go to Storm Peaks, where the library guardians are, just blow up some stone, loot it off the floor, do this a few times, you're done, then you're just going to go outside Dalaran, and there's some trees that you loot, it really is that easy, and it's just a very, very easy 40 gold, that you can do on multiple characters, but like I say, with the Argent tournament, all of these quests give about 19 gold each, they don't take too long at all, and there are going to be more rewards down the line, that it's going to be absolutely worth doing these for, and that's it really, that's just a few things, that you might not have known, and the best of all, is that it also can be done with the altars, so that you could be able to get a good amount of gold for a day with these altars, you could be able to get these sellos of the champion, and then you could be able to trade for items, well, and the question is, what item exactly, we can be able to buy with these markers, now let's see it. Well, it seems to be the aspirant, it only has to do with reputation, and with those things, and really what will allow you to buy all this, it will be the sello of the champion, that these tokens, I imagine, that they have to be able to give you in phase 3, so that in resumidas cuentas, phase 2, it will only be to gain reputation, sacar logros, hacer misiones, and also sacar a little bit of gold, with all these daily missions, that we will be doing with all our altars, so that was all for the video of today, comment on what you think, what you think, if you didn't know anything about this, with the gemas epic and the pesca, I'm a little motivated, because my characters have pesca, so I can take advantage of this, and try to get some kind of gemas, to sell them, because I'm sure they will be very well, in the next video, cuídense mucho, sean felices, que es lo más importante, un saludo, nos vemos chicos, adiós. Sous-titrage ST' 501